Lo que pasa es que aquí, tú, digamos que tú eres amigo del actual alcalde, el actual alcalde Mauricio Castillo de Barranquilla, ¿sí o qué? Mauricio es el alcalde de Barranquilla Mauricio Castillo Chalhú Chams, Mauricio Chams, entonces tú eres amigo de Mauricio y Mauricio dice, hay un problema aquí de movilidad, vamos a hacer este puente aquí con un rombo y así asado, bien bacano Entonces tú contratas, entonces tú dices, a quién le digo y tal, tú no eres ingeniero civil, tú no eres nada, tú eres amigo del ballet y estudiaste, no sé, Derecho Pero aquí hay mucho ingeniero, escucha, escucha, mono recomienda Tú eres ingeniero, tú no eres ingeniero, tú no eres ingeniero civil, nada Tú eres abogado Fuddy, Fuddy Tú eres Fuddy, tú eres Fuddy y eres el alcalde Entonces, ¿qué te dice? Mauricio te dice, marica, tengo un proyecto de hacer un puente Yo te hago esa mundada Vamos a hacer una vaina, hazlo ¿Qué haces tú? Tú automáticamente vas y registras en la Cámara de Comercio Una empresa de constructores de puente CACS-15-1901 Fuddy Ya Entonces, ya tú tienes una empresa de construcción y te ponen a ti a hacer esa mundada Por más que tú quieras, contratar dentro de esa empresa a un ingeniero civil, a un no sé qué Tú lo que vas a tratar de hacer es Él lo que va a tratar de hacer es Que le quede plata a él Te va a dar plata a ti Tú vas a tratar de que te quede plata a ti Y le vas a contratar A tratar de buscar lo más barato posible Y que termine contratando puro valemondad Y que le quede plata Porque el bono no va a ponerse las botas Tiene que contratar a un man que medio sepa de eso Exacto, es a lo que me refiero El puente quedó bajito El puente quedó bajito porque él contrató al Fudi Al que no sabía una bondada de construcción Claro, pero en Estados Unidos Porque uno siempre tiene esa costumbre El puente queda en el corazón de la ciudad Corazón de la ciudad Entonces, ¿qué pasa? Un rencor escondido Ya en Europa, en otros países Ya ahí sigue la gente Como en Francia, por ejemplo Que me dio a hacer una bondada maleta La gente allá rebotada tirando peñón Y partiendo de cuanta bondada Allá que hacen los políticos Bueno, hay que construir un puente Contraste a un guerrero civil que tenga experiencia en la banda Ve a protestar, te manda el Esmad y te desaparece Ahí sí hace una licitación En la que entra puro ingeniero civil Con empresas de construcción y experiencia en esta vaina De muchos años Que eso sí está bien El problema es que aquí no Aquí te ponen al Fudi Que se inventó una empresa fantasma Contrató un ingeniero civil que encontró por ahí Y empezaron a hacer esa bondada Manny, es que eso es de ahí Tú vas a averiguar esas empresas que hacen carreteras aquí Y esas no tienen experiencia de una verga, marica Es puro embuste Entonces Roberto, ya sabes que tienes que cuidarte del concreto Que está mal hecho Roberto, comunica Le faltan varillas Hay que ver también lo que están haciendo ellas Fuera de Alameda ¿Qué tal va a quedar ellas? Falta ver Falta ver Amanecerá y veremos qué tal queda esa vuelta Viva Alameda Es decir